Doctor García, ¿por qué sería inconstitucional esta recolección de firma que se hacienda en estos momentos Perú Libre a través de Guillermo Bermejo para la Asamblea Constituyente? ¿Qué está mal en este proceso? Correcto. Si se pretende reformar parcial o totalmente la Constitución, existen tres vías. Dos en la Constitución y una en la Ley de Participación Ciudadana, que es la Ley 26.300. En los dos primeros casos, el artículo 206 de la Constitución permite una enmienda parcial siempre que esa reforma no implique cambiar el tipo de Estado, el tipo de gobierno, el modelo económico o el catálogo de derechos. Si se pretende una reforma total, el Congreso lo que tendría que hacer es elaborar un texto y luego de haberlo aprobado, convocar a un referéndum para ver si la ciudadanía aprueba o desaprueba aquello que el Congreso le ha propuesto. Y la tercera vía consiste en lo siguiente. Existe un mecanismo de participación ciudadana de democracia directa que se llama Iniciativa Popular. Usted, yo, Giovanna, queremos que se cambie la Constitución, redactamos un texto, conseguimos el 0,3% del total de miembros inscritos. La población electoral. Y presentamos el proyecto ante el Congreso. El Congreso lo tramita, lo debate y eventualmente lo aprueba. Si no lo aprueba o lo aprueba de manera distinta a la inspiración del texto, los patrocinantes de esa iniciativa deberán en esta segunda oportunidad reunir el 10% del total de inscritos en el padrón electoral para convocar, solicitarse, convoque a un referéndum para que el pueblo se pronuncie. Si quiere o no quiere que ese texto, que ha sido desestimado o parcialmente cambiado por el Congreso, que sea, digamos, la nueva Constitución del Perú. Entonces, doctor García, no hay otro. Doctor García, entonces, ¿sería inconstitucional porque Perú Libre, con la recolección de firmas, estarían saltando todos los procesos y estarían lleno directamente a la última etapa? Así es, en efecto. Y en segundo lugar, Pedro, en ninguna de las tres posibilidades se habla de Asamblea o Congreso Constituyente. Siempre hablamos de que las iniciativas pasan finalmente por el Congreso o se resuelven finalmente directamente por la ciudadanía. No se habla ni de Asamblea o Congreso Constituyente. Si se quisiera hacer eso, cosa que no está en la Constitución, cosa que hoy sería ilegal, lo que tendría que hacerse es lo que hicieron los chilenos. Que lo primero que hicieron fueron, se hizo una enmienda a la Constitución para permitir que un mecanismo de reforma de la misma sea a través de una Asamblea. O sea, hablar en este momento, hablar de Asamblea Constituyente es hablar de algo que es inconstitucional, algo que es ilegal en este momento en nuestro país. Claro, y ellos lo saben porque han leído la ley. Desde el momento en que hablan de recolección de firmas, etcétera, etcétera, es porque tienen conocimiento de lo que la ley dice. Solo que omiten aquello que hay cosas que esa misma ley no permite. Y doctor, para hacer esa enmienda, ¿podría hacerse a través de esta recolección de firmas? Es decir, ¿podrían ellos decir, estamos haciendo esta recolección de firmas para llevar esto al Congreso y que el Congreso primero haga esta enmienda? ¿Tiene lógica eso? La enmienda, digamos, del mecanismo de reforma. Para que se pueda realizar una Asamblea Constituyente en el futuro. Eso es posible, pero igualmente pasa por el Congreso. Es el Congreso el que decide si se lleva a cabo o no la enmienda y luego va al referéndum. Claro, pero esta enmienda o este proceso para hacer esta enmienda, para poder tener una Asamblea Constituyente, si es que se quiere o no, esa enmienda pasa por un proyecto de ley, pasa por una iniciativa ciudadana en modo de estas firmas o esta recolección de firmas, ¿pasa cómo? ¿Cómo tendría que llegar esta iniciativa al Congreso para poder hacer esta enmienda? Con el mecanismo que le expliqué hace unos minutos. Presentamos una iniciativa, conseguimos, digamos, el 0,3%, presentamos el proyecto para reformar solo la parte referida al mecanismo de cambio de la Constitución, el Congreso lo aprueba o no lo aprueba. Si no lo aprueba, va al referéndum. Y si en el referéndum el pueblo está de acuerdo, entonces se considera introducida esa reforma dentro de la Constitución. Ya, doctor García, eso es en el escenario que plantea Giovanna y lo que también sugiere usted lo que pasó en Chile con la enmienda de la Constitución para que se pueda instaurar una Asamblea Constituyente. Sin embargo, eso es sobre la recolección de firmas. Y lo que dijo el día de ayer el candidato presidencial Pedro Castillo, y voy a citarlo textualmente, el 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo. Esta propuesta o este anuncio que hace Pedro Castillo, el día de la juramentación en Palacio Legislativo, mensaje a la Nación, ¿puede presentar una iniciativa de instalación de Asamblea Constituyente? Mire, en primer lugar, hay una división de funciones. Y es el Parlamento quien de manera autónoma establece su agenda parlamentaria. El presidente no puede imponerle al Parlamento una agenda parlamentaria, puede presentar una iniciativa y que se tramitará de acuerdo con el reglamento del Congreso. Ya, a ver, le pido que se detenga en ese momento para hacerle un simil, y un recordar es con la gente. Un 28 de julio, Martín Vizcarra anuncia el tema de propuestas de reforma constitucional, no reelección parlamentaria, financiamiento de partidos políticos, referéndum que se celebró finalmente meses después. Esto fue diciembre de 2019. Sin embargo, Castillo podría utilizar la misma estrategia, plantear una iniciativa de reforma constitucional integral para ser sometida a referéndum, debatir en el Congreso previamente, ¿podría ser hacer eso? Como una cuestión de confianza. No, 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 como cuestión de confianza. Recuerda que el 2019, 28 de julio del 2019, Martín Vizcarra anunció en mensaje a la Nación, en el Congreso de la República, esta reforma constitucional es de la no reelección parlamentaria, entre otros aspectos. Eso lo anunció en mensaje a la Nación. Eso fue como iniciativa que posteriormente lo materializó semanas después. ¿Podría hacer, Pedro Castillo, algo similar? ¿Plantear una reforma constitucional con la instalación de una asamblea constituyente en su mensaje a la Nación? Hay cosas que el Parlamento no puede hacer, y es, digamos, tramitar proyectos que no estén dentro del marco de la Constitución. Entonces, ese pedido del presidente, digamos, será tramitado, pero será rechazado porque no está dentro del marco que la Constitución establece. Porque en tanto no se reforme el mecanismo de enmienda, solo existen tres vías. Dos en la propia Constitución y una por la ley de participación ciudadana. Eso es lo que hay, y eso es lo que hay que atenerse en tanto no se introduzcan reformas a la propia Constitución sobre la manera de cambiarla. Y nosotros deberíamos suponer que eso es lo que buscan absolutamente todos los partidos de izquierda que han propuesto una asamblea constituyente, ¿no? Lo primero que tendrían que hacer es esta enmienda que nos ha quedado clarísima que se tendría que hacer si es que se busca tener una asamblea constituyente. Ahora, doctor, desde su punto de vista, si es que habría un consenso de la mayoría de la población peruana para un cambio de Constitución, ¿cuál cree que es el camino que se debería tomar? ¿Cuál es el camino que nosotros como población, como peruanos, tendríamos que tener en cuenta que sería el mejor para nuestro país? Y, Giovanna, yo creo que en donde existe consenso es que las tareas más urgentes del próximo gobierno tienen que ver con la lucha contra la pandemia, la recuperación de la economía, la recuperación de los empleos, la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, la lucha frontal contra la corrupción que se ha asociado al sector público con el sector privado. Esas son las primeras tareas urgentes. Ahora, en torno a las reformas, una primera discusión es, ¿queremos, consideramos necesarios cambios en la Constitución? Por supuesto, hay varios que se pueden hacer. El proceso de centralización, mejorar las relaciones entre ejecutivo y legislativo, de repente introducir algunos artículos adicionales al modelo económico para hacer más efectiva la actuación del Estado, etcétera, etcétera. ¿O queremos una reforma total? Y luego, discutir si queremos una reforma total o una reforma parcial. Digamos, no en un tiempo inmediato, pero durante este periodo, lo segundo sería el mecanismo. Bueno, el mecanismo ya está en la Constitución. Bueno, existe el mecanismo. Entonces, ¿para qué vamos a inventar algo que ya está? ¿Para qué yo, como organización política, me dedico a recolectar firmas si mi bancada puede presentarlas directamente a nombre y a representación del pueblo? No tiene sentido. Y ahora, doctor García, para terminar, el cambio de la Constitución, la instalación de una asamblea constituyente, ¿qué cosa afectaría en estos momentos, en tiempos de pandemia, de crisis económica, de adquisición de vacunas? ¿Alteraría algo lo que estamos en estos momentos comprando con el tema, por ejemplo, sanitario? ¿Detendría algo? ¿Qué efecto surtiera en esas condiciones un cambio de Constitución con la instalación de una constituyente? Le voy a hacer un simple, Pedro, si usted me lo permite, digamos, como lo que va a suceder el día de hoy. El día de hoy debería celebrarse un partido entre Perú y Paraguay. Pero si nos van a comunicar que van a cambiar las reglas del partido, evidentemente ese partido no se va a celebrar, porque nadie puede, digamos, competir si no sabe cuánto tiempo va a durar, digamos, el partido, cuántos cambios se pueden hacer, si va a haber Oxal o no va a haber Oxal. Lo mismo, si se plantea la existencia de una asamblea o congreso constituyente, se paraliza todo el proceso de inversiones, porque nadie en su sano juicio promovería una inversión en el Perú sin tener claras las reglas de juego y si puede o no hacer uso, digamos, de los derechos de carácter económico. Entonces, allí tendríamos un primer gran y serio problema. Y el segundo problema sería que distraeríamos la atención del país en un momento en que nuestra situación política, que es de confrontación, nuestra situación económica, que es de depreciación, y nuestra situación laboral y social, que es precaria, se agudizaría. No contribuiría en corto tiempo a su solución.